Aunque la imagen habitual de las plazas públicas cada primero de mayo no sea posible repetirla este año, los granmenses se preparan para celebrar el Día Internacional de los Trabajadores. Este primero de mayo va a ser distinto, pero aunque sea distinto no va a faltar la unidad, el compromiso, el patriotismo, la humanidad, la solidaridad de todo el pueblo granmense y de todos los trabajadores granmenses. Diversas iniciativas concebidas desde el aislamiento que provoca la pandemia COVID-19 serán puestas en práctica en centros laborales. Una de las iniciativas fundamentales que tiene la provincia es el apoyo de todos los trabajadores a que Granma se convierta en el pueblo productivo del oriente cubano. Aún en tiempos de coronavirus, la ciudad y los centros laborales que no detienen las producciones serán engalanados. Hemos diseñado un sistema emulativo para reconocer a los trabajadores que se destacan en esta etapa y queremos también evaluar cómo se están comportando los huertos del cocinero en los lugares donde hay comedores, en los centros donde están trabajando, para que ellos también se abastezcan de los principales productos para que puedan desarrollar sus alimentos o producir sus alimentos con mayor calidad. También estamos evaluando los autoconsumos de las empresas para que puedan prestar un mejor servicio a los trabajadores y a sus familiares. Un festejo diferente desde la visualidad, pero intenso desde el sentimiento que todos los cubanos llevan consigo cada primero de mayo a las plazas públicas. Aunque este primero no haya nadie en avenidas, los vivas a la vida por doquier se escucharán, aún desde el hogar toda la masa enardecida permanezca unida, la marcha no se detendrá. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Lisette Márquez, Canal Caribe.